¡Bravo! 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 Parece que las palabras llenas y me juntan Este camino no tiene fin Me llevan a dónde vayas ¿A dónde vayas? ¿Dónde vayas? Ahí quiero estar ¿A dónde vayas? ¿Dónde vayas? ¿O no florezca la madrumpada? Quiero besar tu espalda En tu camino me quiero quedar ¿Dónde vayas? ¿Dónde vayas? ¿A dónde vayas? Hay que estar ¿Dónde vayas? ¿A dónde vayas?